Y con todo cariño para todas las mujeres ingratas de Nueva York Ha venido ya la ingrata, la que a mí me traicionó Con sus besos, que son falsos, a pedir de mí el perdón Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor Que se vaya, que me deje, que no me haga sufrir más Ha venido ya la ingrata, la que a mí me traicionó Con sus besos, que son falsos, a pedir de mí el perdón Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó Yo no quiero perdonarla, ella a mí me traicionó Lo que quiero es olvidarla, porque no quiero su amor Que se vaya, que me deje, que no me haga sufrir más Y sigue bailando, con los hermanos Maca Y sigue bailando, ella a mí me traicionó